Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Les habla Secundes y aquí estamos en un video algo distinto, un video que nada, me dieron ganas de hacerlo creo que voy a empezar a hacer también videos de esta índole, videos de discusión, de conversación no tanto referente a temas como los que he estado haciendo últimamente, como de competencia sino que más bien, quiero hablar de, quiero hablar de, y también hablarles de, de Playstation Plus ese va a ser el tópico, ese va a ser el tópico para hoy, Playstation Plus ahora bien, ¿qué quiero hablar de Playstation Plus? principalmente, quiero hablarles acerca de los juegos gratuitos yo, en lo personal, soy de gustos muy específicos en juegos me encantan lo que son los RPG, sobre todo los japoneses los orientales los RPG occidentales, la verdad que no nunca he jugado uno que me llame mucho la atención podríamos decir que Witcher es considerado occidental por su, por la forma de ser quizás es occidental, de hecho aunque el juego, si no me equivoco el estudio que lo hace de Polonia pero bueno, en fin, ese es mi estilo de juego o sea, los tipos de juegos que me gustan y también me gustan los juegos que tengan multijugador pero que sea un multijugador bueno un multijugador bueno, así como ya pero ¿qué se necesita para un multijugador bueno? en eso nos podemos alargar mucho rato yo creo que el multijugador perfecto no existe yo creo que el multijugador perfecto o el que ha estado a punto de llegar a la perfección es un multijugador muy, muy, muy completo yo diría que es un Charter 2 yo creo que es el multijugador más completo que existe pero no es perfecto o sea, si tuviéramos que calificar a un multijugador perfecto del 1 al 10 yo diría que un Charter 2 tiene un 7 ¿ya? pero eso va a ser quizás temas que le interese a ese tema puede ser un tema que yo puedo explayarme más hablarles con más holgura pero por ahora el tema que me convoca y que les quería hablar a modo de conversación a modo de discusión es el tema de los juegos gratuitos yo el último juego que bajé de Playstation Plus si no me equivoco fue el Outlast creo que ese fue el último juego gratuito que bajé y no lo jugué porque no o sea, los juegos de terror si me gustan pero en ese entonces creo que jugaba mucho Killzone entonces como que nunca lo pesqué y ahora como que han salido más juegos entonces el Outlast como que nunca lo tomé el tema es que a ver yo veo a Sony como una máquina de hacer dinero eso o sea eso es en el fondo y como como ese lema que tienen ellos que esto para los jugadores this is for the players es una basura o sea esa hueá es mentira a ellos les importa una raja lo que nosotros opinemos lo que están haciendo acá lo que a Sony le conviene para ganar más dinero es que más gente se interese en hacer videojuegos ya que yo creo que muchos se podrán dar cuenta que juegos triple A como lo es por ejemplo FIFA a ver denme un segundo que mi perro quiere salir denme un segundito fuera fuera ok como les estaba contando juegos triple A como por ejemplo FIFA Call of Duty bueno que esos dos casos en especial son casos especiales en realidad porque esos juegos salen una vez al año pero juegos como Uncharted 4 por ejemplo que ya se han demorado cinco años en sacarlo en el fondo la tasa de refresco de juegos en una consola como Playstation 4 es muy lenta ya sobre todo porque la consola lo que quiere es abarcar la mayor cantidad de jugadores posibles porque supongamos que sale un RPG pero que solamente su público su público objetivo un 10% de la cantidad de jugadores que tienen a nivel global ya entonces en ese sentido va a pasar mucho tiempo en que Sony no va a tener ganancias por 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 compra de juegos entonces lo que ellos tienen es este sistema que crearon de suscripción mensual obligatoria para poder jugar online que ojo pensémoslo bien el Playstation Plus es una suscripción mensual que que es lo que tiene en el fondo que es lo que cuál es cuál es la gracia del tema porque todo es dinero descuentos para que tú puedas comprar juegos más baratos pero no necesariamente los juegos que a ti te interesan los descuentos pueden ser de cualquier mierda que haya en la store segundo poder jugar online ya porque uno cuando compra un juego como por ejemplo Metal Gear tú compras no solamente la historia sino que también compras el derecho a poder jugar online pero aparte tienes que pagar también una suscripción para poder jugar online ya para poder usar los servidores de Playstation que dicho sea de paso son ahí nomás los servidores yo yo al menos me encuentro por ejemplo en Killzone con puro brasileño ya en un chart perdón en The Last of Us de repente me encontraba con japoneses incluso así que yo no sé bueno yo no conozco mucho yo no soy experto en el tema de redes ni servidores entonces no sé cómo funcionará y tercero lo que te da la suscripción mensual son los grandiosos juegos gratuitos porque no son gratuitos tú estás pagando una suscripción mensual ¿ya? cualquiera que diga pero es que son juegos son regalos si querís si no te gustan no los bajís tú estás pagando una suscripción mensual porque de verdad que no entiendo la gente que dice que los juegos son gratis ningún juego es gratis ninguno nada es gratis nada menos una compañía como Sony te va a estar regalando algo porque a Sony le das lo mismo tú ¿ya? es solamente marketing pero es un marketing especial porque si nos damos cuenta Sony no regala nada ¿por qué? porque aquí lo voy a decir porque si Sony regalara algo en efecto daría juegos por los cuales Sony tiene que pagar ¿ya? ojo con lo que voy a decir ahora porque es muy importante aunque yo no tengo como corroborarlo pero yo creo que es a prueba de idiotas ¿cachai? yo creo que es a prueba de idiotas de que lo que hace Sony o sea lo que Sony debería hacer por ejemplo mucha gente quiere tal juego juegos antiguos me refiero Final Fantasy 7 por ejemplo el port de PC o digamos otro juego no sé el Crash Bandicoot ¿ya? juegos de Playstation 1 toda la librería completa de Playstation 1 yo creo que Sony debería pagar bueno yo no sé si todos los juegos serán propiedad de ellos como para llegar a liberarlos y sacarlos en en la consola o bien tienen que pagar permiso a los desarrolladores ¿ya? para poder hacer un port para Playstation 4 yo creo que es la segunda es decir que tienen que pagar pero Sony no paga ni uno porque ¿qué es lo que hace? a la gente que está haciendo juegos los desarrolladores indie o independientes les ofrece pero ustedes me dan su juego ¿ya? me lo dan lo terminan me lo dan y yo les hago promoción a ustedes entonces eso yo después lo regalo ¿ya? y mucha gente va a jugar su juego y ustedes se van a hacer famosos con eso o sea va a ser algo bueno para ustedes porque ustedes pueden decir que en su en sus clientes está Sony ¿ya? y lanzaron un juego en la consola Playstation 4 pero ¿cuál es el problema de eso? de que muchos de estos juegos que sacan son realmente mediocres esa es la palabra o sea ah pero ¿por qué tanto 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 eh tan tan exigente con los juegos que acaso querís que estén regalando el Killzone no tampoco estoy diciendo eso yo no estoy diciendo que regalen un juego que se demoró cuatro años de desarrollo solamente estoy diciendo de que Sony regala puras weas hay muchos juegos que son excelentes antiguos también o juegos que están saliendo ahora en Steam que también son hechos por independientes y que sin embargo están ahí porque hacen siempre la diferencia entre un juego y otro hay muchos juegos que están independientes que salen y que cuestan tal plata ahora lo que están haciendo es que dan la opción de elegir tres juegos eso ya es un paso positivo pero lo vienen haciendo recién al segundo año de la consola Playstation 4 como que se están demorando en todo como que cual como que cualquiera diría que son ingenieros de la NASA los que están trabajando ahí que en verdad son un incompetente porque pueden eh o sea yo creo que nunca va a pasar el hecho de que de que Playstation quede en bancarrota porque se vayan a la a la B con las compras ni mucho menos pero más que nada quería conversar eso con ustedes mi opinión acerca de los juegos gratuitos que a mí en lo particular yo no bajo un juego hace muchísimo tiempo porque no me interesa y estoy pagando una suscripción mensual a Playstation Plus y no tengo ningún juego online o sea tengo la posibilidad de jugar al Metal Gear 5 no me gustó así que no lo voy a jugar está la posibilidad ahí y nada pues la sigo pagando eh ya la pagué ya o sea uno compra una tarjeta y ya tiene el año ahí ya pagaste las 50 lucas esperando que quizá la valga con los juegos que están saliendo porque obviamente a ti no te van a interesar todos los juegos que bajís o sea ¿existirán jugadores que le interesen todos los juegos? sí sí hay muchos jugadores que están felices que bajan todos los juegos y bajan ¿cachai? a mí no me interesa ninguno nunca me ha interesado ninguno de los juegos gratuitos que ha sacado Playstation ninguno lamentablemente no ninguno o sea la verdad es que no me acuerdo tendría que revisar creo que creo que sí creo que hay alguno uno u otro que me gustó hay uno de naves me acuerdo que es una nave que va viajando de forma horizontal como por una especie de cilindro y que está lleno de pixeles no me acuerdo cómo se llama la verdad es que no me acuerdo cómo se llama bueno pero eso chicos espero que les haya gustado este video de conversación de discusión obviamente cada uno tendrá su opinión con respecto a este servicio que entrega Sony que algunos podrán decir es un buen servicio otros podrán decir que es un mal servicio yo soy de los que dicen que es un mal servicio que todavía falta mejorarlo a mí me interesa mucho la estabilidad online que tenga el servicio a mí me interesa mucho también que no haya lag cuando uno juegue online que no exista lag que haya posicionamiento global o sea que solamente te permitas jugar cuando tú busques partidas públicas te permitas jugar solamente con gente cercana a ti por ejemplo en mi caso que me encuentren solamente argentinos chilenos peruanos y con eso estamos al otro lado ya no me interesa jugar con un japonés de mierda no me interesa jugar con un hueón puta quizás Brasil ya está bien está bien pero ya un hueón gringo un hueón que está puta no se pone en Inglaterra en Francia ya el lag es una mierda cuando se juegue en partidas privadas bueno esa es otra cosa a menos que Sony de verdad invierta mucha plata y que no exista lag alguno que hayan servidores dedicados para los juegos y que si yo juego con algo en China estén perfectamente sincronizados en relación a los juegos gratuitos debería poder existir la posibilidad de poder elegir juegos antiguos como de Playstation 1 de Playstation 2 o bien que la selección de juegos gratuitos sea completamente personalizable según el gusto de cada uno a mi no me interesa las hueás que regalan la verdad es que no me interesa en lo absoluto ojalá yo pudiera de alguna manera poder elegir en base a mis gustos cachai a mis a mis preferencias yo por ejemplo digo cuando me registro que me gustan los juegos RPG y me gustan los juegos de fútbol que cuando hayan promociones me digan sobre esos dos tipos de juegos a mi no me interesa ningún otro no me interesan los juegos de pelea no me interesan las basuras de indies que entregan a menos que sean indies buenos por ejemplo Undertale que quiero aprovechar este espacio para recomendarlo pero al 1000% es un juego que cuesta menos de 10 dólares en Steam yo no lo jugaba pero me vi el juego completo por Twitch y otras o sea o sea eso es un juego indie pero de excelentísima calidad de excelentísima calidad se nota que es un juego que se hace sin el fin de querer ganar dinero ya porque muchos estos jueguitos que se hacen se hacen por dos razones una para ganar dinero y la segunda para entrenarse a ellos mismos que no tiene nada de malo como compañía nosotros queremos lanzar juegos y así nos vamos profesionalizando nosotros mismos ya bueno chicos no quiero alargar más esta este video conversación espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo que estén bien se despide segundos chau